Igual tener el interés de observar la reflexión que uno tiene o la verdad que uno tiene en el momento justo y eso ocurre muchas veces no en el salón de conferencias sino que ocurre en caminar o cualquier cosa que estés haciendo y después uno trata en la conferencia cuando ya recurre a sintetizarla como un recuerdo de ella a interpretarla y eso igual rescata una parte de lo que se quiso decir a veces pone más duro del asunto o muy inexplicable porque en el momento de la inspiración es como el pintor que en el momento sale la cosa después pero de todas maneras yo siento que el trabajo que hemos hecho ha buscado con todo esfuerzo y voluntad de decir algo digamos dejar alguna nota como científico como humano también como médico de quien la conciencia de quien la vida no es obligatorio que cada persona deje algún tipo de testimonio porque si no cuando vamos a saber y a donde vamos a tener elementos para hacer una síntesis para no tener que empezar de cero todos de nuevo y eso es lo que hemos hecho y me parece excelente y yo me decido todo digamos en la cuneta que vamos a ver desde la ciencia de la calle desde la ciencia de la calle pero no no en ese sentido que no hayamos vuelto más flightes y desde ahí hasta ciencia oficial no 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 mostrar la calle sino que también mostrar la ciencia con lenguaje con un suceder no no en el laboratorio sino que en la sociedad a él la calle no no en el laboratorio sino que en la calle no en el boca